bienvenido o bienvenida a satisfactory estamos haciendo las centrales de carbón vamos a seguir con ello y vamos a intentar terminarlas pero tengo un problema con las láminas de hierro reforzada y es que me falta esta vez tornillos me traído pocos tornillos así que vamos a hacer lo que se pueda y habrá que volver a la base vamos a empezar por colocar las centrales de carbón las que se puedan hacer por claro como tengo bueno sólo puedo hacer una sólo tengo 24 vamos a ver dónde quedaría y dejo puesta por lo menos la de este lado así calculo por lo menos el hormigón no vale ahí me queda sitio suficiente y eso me gusta porque ahí detrás a lo mejor puedo poner los postes de electricidad y ahora esto ocupa una dos tres y un poquito más no en realidad cuatro así que aquí debería tener cuatro yo creo que sí que está está bien sala la otra central iría aquí y aquí no sé si tendré que hacer una plataforma más a lo mejor aquí detrás a lo mejor hago una más aquí detrás y la alejo un poco no esa sería más o menos la situación voy a apagar la linterna que está encendida y luego pues habría que traer por aquí el camino de el carbón por la mitad por el centro de todas las centrales de carbón y repartir el carbón para los dos lados no y luego hacer lo mismo con la con las tuberías de largo yo creo que sí cabe aunque también a lo mejor se puede hacer aquí una línea más cuando ya ha metido hay una voy a eliminar esto que no se ve bien aquí yo creo que sigue mejor tener espacio de sobra por aquí porque es que no sabía si va a caber esta fila aquí pero sí que cabe bien ya podría hacer aquí los extractores de de agua a ver bueno claro que nos faltan láminas bueno pues vámonos para la base vamos a hacer esas láminas que faltan y pondremos aquí la primera central lo más pegada posible a esta pared para que quepan bien las cuatro en fila luego las otras cuatro justo enfrente enfrentando la entrada del carbón para poder meter cómodamente el carbón y muchas láminas de acero de hierro reforzada lo que vamos a necesitar vamos a volver por aquí que es más fácil y vamos a cortar estos arbolitos no que tienen muy buena pinta hay una bobosa ahí no sé si mate al bicho que hay por aquí no ahí está de momento me ignora así que voy a aprovechar yo creo que me ignora porque pega un salto ha aparecido ahí y claro a lo mejor no se ha dado ni cuenta así que perfecto porque ese ese bicho está defendiendo esa bobosa entre otras cosas los bichos suelen estar en una parte defendiendo una mina de carbón una mina de bueno 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 ahora sí me ha visto no sé si ha escuchado la motosierra yo me voy de aquí porque prefiero enfrentarme a él cuando tenga un arma mejor vámonos para la base vamos a ir pillando madera aquí otro bicho bueno claro que hay bichos por todos lados si te alejas suficientes de los bichos ya se olvidan de ti yo creo que ese ya que tenía ya se habrá ido no tengo justo detrás vaya susto que me ha pegado bueno pues vámonos nosotros me voy yo y no se va el bicho ya me voy yo vamos para la base que está aquí al lado voy a comer algo y vamos a meter el biocombustible en su sitio vamos a pillar comida vamos a pillar sobre todo láminas ahí viene bueno ya se ha ido justo a la luz cuando estoy llegando perfecto se ha ido justo a tiempo porque si se va antes pues pierdo mucha producción no pero si se va justo ahora pues no hay ningún problema ahí tengo biocombustible de sobra vamos a meterle primero a las que están en rojo claro que se han quedado varias en rojo y el problema es que no tengo biocombustible para todas pero yo creo que ya con esto podría levantar aquí lo que está entrando ya en madera voy a eliminar bueno no voy a cambiar solo la receta y voy a meter aquí bueno voy a dejar la madera que se entre antes primero en la máquina y la hoja después a ver piedra la podemos meter allí esto habrá que esperar vamos a meter cosas por aquí vamos a llevarnos esto lo voy a meter ahí lo está bueno no perdón que lo estoy sacando si al revés eso ahí eso hay un poquito de carbón también ahí y voy a hacer esa esquirla de energía para quitarme para liberar espacio más que todo a ver dónde están escribir aquí no porque porque a bueno claro porque estás amarilla hasta que investigar la vamos a investigar la aquí bueno ya tengo completado el disco duro el análisis no puedo hacer recetas alternativas no no sé cuál me interesa la verdad porque yo aquí estoy con esto de la receta estoy un poco perdido voy a pillar esta lingote de aleación de hierro porque todo esto de las recetas es nuevo para mí no sé muy bien cuáles me conviene más cuáles menos esto lo podría hacer verdad si voy a hacer todo lo que sea ampliar cinturón de herramientas y ampliar inventario esto necesito 100 pétalos para eso que claro no lo tenía las iré guardando vale esos pétalos aquí necesito lámina pues vamos a por lámina y vamos a pillar de aquí esto lo vamos a eliminar ya vamos a pillar todo en el inventario vamos a pillar lámina de aquí de aquí no de la siguiente máquina sería esta de aquí tengo poquitas no donde en algún sitio hay más tiene que haber más no de dónde saca guante más lámina yo creo que no que ya no que ya no puedo sacar más tendré que fabricarla tengo muchos tornillos mucha lámina me lo voy a llevar todas porque no quiero quedarme corto otra vez vamos a hacer lo de las quirlas a ver y esto esto he dicho que me gustaría hacerlo me faltan mil de alambre y las cinco cosas esas voy a mirar ahora y la esquina claro que investigarla la bosa vamos a hacer esas láminas y lo investigamos y ahora voy a ver si tengo esas cinco unidades que me pedía para investigar también lo del cinturón y investigar esto que son tres segundos y vamos a hacer también lo del cinturón lo que pasa que para esto necesito las cinco unidades que seguramente tengo aquí si las tengo a mirar y alambre también tengo aquí pues perfecto voy a pillarlo todo y yo creo que el alambre lo tengo aquí aquí tengo trabajo se amarilla pues ahora ya con esta bobos amarilla podemos hacer porque ya lo hemos investigado ya podemos hacer esquirlas de aquí salen dos esquirlas de una bobos amarilla las voy a meter aquí porque no lo voy a usar todavía tengo nueve ya eso está muy bien esto ya se puede investigar son cinco minutos y nos vamos a ir para allá vamos a dejar aquí las cosas que sobran esto de aquí y nada los tornillos y todo eso me lo llevo porque con eso puedo hacer muchas láminas allí nos vamos para allá y terminamos el trabajito del carbón que es muy importante vamos a dejar aquí vamos a llenar esta y vamos a dar un repaso a todas 181, 129 esta que tiene poca voy a meterle ahí todo lo que pueda esto le voy a ayudar un poquito a que avance metiéndole aquí la biomasa y esto me lo llevo para la motosierra vámonos para allá y hacemos las centrales de carbón eso es muy interesante tenerlo ya porque es que estamos con la energía muy justo en realidad de capacidad voy bien tengo 300 megavatios y el consumo máximo ni se acerca pero claro no tengo biocombustible suficiente para ir alimentando todo el rato tendría que estar todo el día con la motosierra cada vez que cada ratito ir a pillar biocombustible y eso es un rollo entonces prefiero ya tener la energía de carbón bueno pues tengo que hacer un montón de láminas de hierro reforzadas voy a hacerlas por aquí y ahora seguimos cuando tenga cuando tenga hecha pues no sé cuántas voy a hacer aquí tengo para hacer 222 por lo menos voy a hacer 80 o 100 para poder hacer 4 centrales y ahora seguimos bueno a ver que puedo hacer con estas 80 láminas voy a dejar el cacharro ahí porque seguramente tendré que volver a usarlo y voy a eliminar esta claro es que esta central también tengo ahí láminas ocupadas entonces ahora tengo 100 láminas eso me ocupa 100 láminas 20 láminas cada generador de carbón vamos a poner aquí en el borde el primero le entran las cosas por aquí y a ver más o menos a qué altura porque claro a ver yo creo que ahí está bien vamos a ver el espacio que queda por atrás porque aquí aquí voy a poner la electricidad yo creo que queda perfecta bueno se ha terminado en el MAM lo que estaba investigando lo que pasa es que no nos lo dan el resultado hasta que no vaya allí el de aceptar vamos a poner 4 centrales en fila aquí y enfrente otras 4 lo que pasa claro que solo tengo ya láminas para una voy a hacer esa esa que para ver donde donde se enfrentan los las entradas del carbón ahí caben de sobra vamos a hacer lo mismo la central aquí lo más cerca posible de allí más o menos aquí tengo controlado el sitio donde va que sería por ahí puede ser me va a quedar a lo mejor un poquito más de espacio sí me va a quedar un poquito más de espacio pero bueno me gusta me gusta así vamos a ver si ahora primero a ver si están enfrentadas y luego a ver si cabe eso yo creo que no a ver yo creo que sí que están enfrentadas vamos a comprobarlo vamos a poner aquí un divisor que además va a ir aquí va a ir exactamente ahí pero a esa altura y ahora vamos a eliminar los dos de abajo vamos a poner la cinta de MK1 va perfecta o sea que este es su sitio ¿vale? y ahora vamos a hacer lo mismo bueno ahora sí vamos a hacerle esto a mí me gusta copiar las estructuras por eso no uso mucho los menús los accesos directos porque al final copio la estructura con con la tecla F saco la herramienta de copiar de fabricar y de copiar y luego con el botón central del ratón copio la estructura que quiera vamos a hacer ahora todos los divisores esta de aquí vamos a comprobarlo línea MK1 ahora parece que sí perfecto todas estas líneas son MK1 pero y esta también esta que lleva porque el carbón va a entrar por aquí y a las últimas máquinas solo va a llegar 15 unidades a cada una 15 y 15-30 o sea por aquí solo van a pasar 30 unidades y por la anterior 60 así que en la anterior también la puedo hacer MK1 a ver aquí sería 3 alturas eliminamos el sobrante y eso ya estaría vamos a hacer el otro aquí y la cinta vale esto por aquí ya lo tenemos y ahora pues de aquí sacaría una cinta para conectar ahí eso lo dejaré pendiente a ver ahora aquí sería cinta de nivel 2 esta sería nivel 1 porque aquí ya solo llegan 60 y todas estas ya las tengo de nivel 1 vale 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 pues podemos hacer la tubería o puedo hacer más láminas que no tengo ganas de ponerme ahí a hacer láminas tenemos que traer también la electricidad eh me tiré no sé hacer no necesito una línea más porque en realidad bueno pues voy a hacer aquí más láminas para poder terminar las otras 3 centrales que quedan hacer toda la cinta toda la cinta la de aquí en medio también y la entrada del carbón y luego habrá que hacer los extractores de agua que los haré por aquí que también me falta eso láminas venga pues voy a hacer láminas para todo y seguimos voy a hacerlas aquí y seguimos ahora que va de aquí a aquí que más vamos a hacer vamos a hacer los extractores de agua que van aquí solo ocupan 10 10 10 láminas reforzadas esto lo voy a hacer ahí por ejemplo y la otra justo al lado porque no me permitía hacerla más cerca de la roca bueno si me permitía pero no sé si va a quedar muy bien vale y aquí ya aquí va a entrar la primera aquí lo veo claro ¿no? aquí va a entrar la primera tubería que va derecha ¿no? vamos a ponerla ya aquí y voy a alargarla aquí en paralelo ah bueno ah bueno claro claro que aquí tengo el hueco de la otra máquina de carbón que no y a ver hasta dónde pues no lo sé hasta aquí y de aquí a y de aquí a la máquina aquí ahí ya llega y ahora aquí hay que sacar un divisor que vaya hasta ahí cruce de tubería ahí por ejemplo esto es muy difícil alinearlo no se puede saber exactamente bueno bueno si no va hay que girarlo un poco esto claro lo puedes girar para arriba pero no se gira ahí y ahora claro lo difícil es saber el sitio exacto porque aquí no te marca el cruce pero bueno tampoco aquí las tuberías no me importa tanto no hacerlas en paralelo por eso precisamente porque como no se puede saber pues siempre va a quedar un poquito inclinada para un lado esto no necesita en principio bombas de agua que suban el agua porque son menos de 10 metros de altura y bueno ha saltado la luz mientras estaba haciendo las minas ha saltado la luz vale esto está bien me falta voy a hacer una central de carbón aquí porque ya así dejo conectadas las primeras 4 ahí y ahora voy a conectar estas 4 hasta aquí llegaría la última tubería vamos a hacer aquí un cruce en el centro más o menos pero es que claro a ver bueno me da igual que esté más o menos centrado sí ahí mismo vamos a hacer la tubería desde ahí hasta aquí ahí directamente y ahora un cruce aquí que conecte esta tubería y otro cruce que conecte la otra bueno es el mismo cruce el que va a conectar las dos tuberías voy a ponerle solo un cruce por aquí y de aquí traemos aquí y a la otra vale pues ya tenemos la tubería en las 4 centrales que de momento vamos a encender me gustaría encender las 8 lo que pasa es que faltan muchas láminas y no quiero estar todo el rato haciéndolas vale aquí ya le faltaría la electricidad voy a poner un poste a ver dónde voy a poner un poste aquí y ahora alimento ahí alimento aquí y me voy a llevar otro poste por aquí detrás para traerlo aquí ahí no para traerlo aquí en medio y de aquí voy a alimentar las dos centrales luego llevaré otro poste más para adelante en medio de las dos siguientes centrales y las alimentaré desde el siguiente poste y este de aquí pues me queda uno libre sí voy a llevarlo por aquí hacia allí atrás a ver si cabe aquí no va a quedar muy bien voy a tener que llevar la electricidad de las de ahí atrás por el otro lado me va a gustar más así porque van a quedar mejor entonces este poste a ver voy a poner una línea eléctrica pero claro tendría que ver a qué altura va a quedar más o menos por aquí a lo mejor tengo que eliminarlo para construir las centrales pero quedará luego más o menos por ahí luego otro aquí que es el que voy a conectar a la electricidad de la base llevándolo para allá y luego por aquí los del otro lado vamos a aquí aquí están todas las centrales ya hechas y esto claro no pues nada voy a traerlo hasta aquí hasta la mitad de estas dos y aquí alimento estas dos y otro más para alimentar las últimas dos y luego eso quedaría hacer los dos las dos bombas bombas de agua esas las dos bombas no los dos extractores de agua es que no sé dónde va a quedar esto bien lo voy a poner ahí que también habría que conectar esos dos extractores de agua nuevos que los pondré por este lado por este lado de aquí y la tubería entrará por aquí por este lado ya lo haremos eso y bueno claro es que no tenemos electricidad para arrancar esto esto ya está preparado para arrancar esto le faltaría solamente traerle el carbón que podría dejarlo a ver aquí está el cruce dos pasos atrás y aquí hago un ángulo recto y ahora voy a hacer hasta ahí y ahora aquí hay que hacer el elevador de MK2 elevador 2 a esa altura y no sé si llegará a poner la cinta no llega vale pero ya esto sería esto sería el carbón ya llega hasta aquí y ya empezará a entrar en las máquinas vamos a hacer este trocito de cinta bueno esto ya estaría vale ya va a empezar a entrar carbón en las máquinas y para que entre agua que sería lo otro que necesita ya para funcionar pues necesitamos darle alimentación así que vámonos para la base vamos a ir llevando la alimentación hasta la base y a recuperar la la energía esto aquí no me gusta ponerlo en el agua pero bueno tampoco pasa nada vamos por aquí haciendo todo el camino del carbón poniendo cables y ah bueno si ya tengo hasta aquí lo que pasa claro que este no este no va a llegar o si no es demasiado largo vamos a poner uno en medio y ya está ya tenemos el camino hecho porque ese ese palo ya trae electricidad lo que pasa claro que ahora mismo no está llegando electricidad aquí está parado está parado todo y no puedo levantar porque no porque se va a caer otra vez vamos a rodear por aquí que es más cómodo siempre la vuelta por aquí y nada tenemos pendiente eso cambiar la cinta y hacer otra central como esta otra plataforma por aquí cerca y llevar la otra mitad del carbón allí pero bueno eso a medio plazo de momento lo que hay que hacer es arrancar esas ocho centrales para dejar de consumir biocombustible sólido a ver si voy bien eh de donde ha salido ve no se muere hay que darle dos veces bueno paso paso porque es que con esta herramienta es muy difícil matar a muchos bichos así que paso ni siquiera de enfrentarme a ellos esto eso está para allá porque ya pronto hay que fabricar bueno no hemos dicho que tengo ya la ya tengo la pistola por aquí una ahí está que la he escuchado una babosa vamos a pillarla porque ahora mismo me sobran muchas babosas pero es que luego voy a empezar a usarlas y me van a faltar aquí está pues nada vamos directo para la base bueno pues ya estamos por aquí en la base voy a recuperar la energía metiendo biocombustible sólido y nada haré un repasillo de organización a ver que tengo que me falta y todo eso para terminar de poner allí la energía de carbón y lo dejaremos aquí voy a sacar toda esta biocombustible voy a meter primero las que están sin nada que son varias ya y ya están todas ¿no? ya están todas llenas vamos a meter el resto en cualquiera vale pues ya ya está todo vamos a levantar la palanca y nada lo dejaremos lo dejaremos aquí ya en el siguiente capítulo vamos a terminar de montar la energía de carbón bueno la energía de carbón yo creo que esas cuatro centrales que hemos montado pueden empezar a funcionar solas aquí tenemos ya de capacidad 300 megawatt que son los del biocombustible sólido ¿vale? al principio del próximo capítulo veremos si el carbón levanta solo yo creo que sí que es posible ya que levante que empiece a funcionar que meta agua en las centrales y que meta carbón y ya con eso empezarían a funcionar porque ya está preparado ¿no? así que nada lo dejamos aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo